Morenistas denuncian que no les ha pagado su partido. Eran 8 mil pesos al terminar las elecciones, 8 mil pesos. Cosa que hoy en la mañana, cuando nos citaron a las 11 de la mañana, pues nos dieron la mala noticia de que el recurso no se consiguió, que no llegó el recurso. Entonces, entre Luis y Jorge Basto siempre nos pagaban. A veces Luis nos los llevaba al domicilio o nos citaban en la casa de campaña donde Basto nos pagaba. Un apoyo quincenal, un apoyo quincenal por nuestros gastos de los cursos, porque teníamos que preparar material y todo eso, y de ahí, pues más o menos, se cubrió exactamente. Y el pago iba a ser al final de la jornada electoral, que no se logró. Eso es lo que pretendemos, que nos den una explicación. Efectivamente, todos entramos con la camiseta bien puesta por Morena, pero nos defraudaron de una manera. No se habían dicho que no iba a ser así, pues hubiéramos optado por decidir si efectivamente hacíamos ese papel o no lo hacíamos. Desde marzo estuvieron trabajando. Acosan al dirigente morenista Apolonio Gamboa. Sin embargo, hay una persona que se llama Apolonio, que al parecer está en las altas esferas de Morena, que nos prometió a 10 personas un pago. Sin embargo, ya concluidas las elecciones, no han recibido nada. Claro, cumplimos desde marzo, cumplimos con la capacitación, cumplimos con la gente, incluso somos morenistas de corazón. Independientemente si iba a ser el doctor Raúl Alvarado, Esaú Velázquez o la licenciada Jessica Saider. Teníamos la camiseta bien puesta, pero sí es preocupante, ¿no? Que una persona de Morena que tiene mucha influencia no responda, incluso, o de la cara. Nos traen de un lado para otro, que sí, que no. Realmente somos personas que trabajamos por nuestra cuenta, o sea, cada alguien tiene alguna actividad. Nosotros apoyamos al partido independientemente del candidato municipal que estuviera. Ex candidata de Morena se lava las manos. Pues no, no hemos tenido ninguna comunicación con ella desde el día de antier. Sinceramente, cuando yo llevé lo que son las actas, a mí me comentaron que ya no iba a haber ningún pago, pero pues yo me quedé así, ¿qué por qué? Porque independientemente de que ella ganaba, pues ese recurso tenía que llegar porque lo manda directamente al partido. Pues la verdad, nosotros empezamos a trabajar lo que es desde marzo. Apolonio nos visitó, nos dijo que no importaba el candidato que quede, que nosotros le íbamos a apoyar. Nosotros, la verdad, pues apoyamos al partido. Pero al final, Apolonio no respondió por nosotros y pues no nos han dado respuesta de nuestro pago. Pues dijeron que al principio que sí nos iban a dar, nos iban a compensar el pago, independientemente de cómo sean los resultados, nos iban a pagar.